de las noticias. Vamos con el desarrollo de las noticias, amigos. Iniciamos tomándole el pulso a la ciudad capital en este día catorce de protestas y para ello nos vamos de inmediato hasta los exteriores de la Universidad Central. Allí está Karen Aro. Vamos a consultarle. Hola, Karen, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación a esta hora en las inmediaciones de la Universidad Central? Hola, Freddy, amigos televidentes, buenas tardes. Trece horas con tres minutos. Contarles que a esta hora empieza a haber un mayor movimiento en los alrededores de la Universidad Central del Ecuador donde nosotros nos ubicamos. Estamos justamente en el puente de la Universidad Central del Ecuador para mostrarles que dentro de las instalaciones de esta casona universitaria hay una mayor presencia de los dirigentes de las organizaciones indígenas y quienes han acudido durante estos catorce días de manifestaciones a este punto. Hay una zona de paz que se ha ubicado hacia donde nosotros pudimos confirmar que llegan alimentos, vituallas y todo lo que tiene que ver con donaciones para estas personas que pernoctan aquí ya catorce días. Lo propio sucede en los exteriores. Hay un mayor movimiento. No se ha cerrado la circulación vehicular por la avenida América, pero hay presencia mayoritaria de manifestantes en este punto. Aquí también han llegado camiones y camionetas a entregarles comida. Tomen en cuenta que ellos han solicitado donaciones por parte de diferentes organizaciones de sus comunidades y también de algunos barrios que han recibido ayuda de aquí de Quito. La presencia no es mayor todavía, pero sí en consideración a los otros días es mucho menor en este día domingo, que es el día catorce de manifestaciones. Recordemos que estas instalaciones los han acogido en estos días, pero no se han registrado por lo pronto este día domingo aquí mayores enfrentamientos ni altercados. No hay presencia en los alrededores tanto de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La circulación en este punto también es normal. Hemos podido divisar también que poco a poco uno que otro negocio, local, tienda o local de comida se ha abierto sus puertas el día de hoy, pero no en mayor medida. Todavía muchos de ellos siguen con sus puertas cerradas. Esta es la información y el ambiente que a esta hora se registra en el centro norte de la capital, en los en mediaciones de la Universidad Central del Ecuador. Freddy, continúa su con más información y en caso de que la información lo amerite, nos volveremos a conectar cuando son las 13 horas con 5 minutos. Regreso contigo a estudios. Que tengan una buena tarde. Así será, estaremos pendientes. Karen, muchas gracias por la información. El décimo cuarto día de paro nacional transcurre sin incidentes, sin enfrentamientos, en las inmediaciones del parque del arbolito, el epicentro de precisamente las manifestaciones más fuertes que se registraron en días pasados. En ese sector está ahora mismo nuestro compañero Alberto Luna. Él tiene los detalles de lo que ocurre a esta hora. Hola Alberto, cuéntanos cuál es la situación a esta hora. ¿Qué tal Freddy? Amigos de Televidentes, buenas tardes. A esta hora lo que les puedo contar es que el ambiente se mantiene tranquilo aquí en el parque El Arbolito. Han llegado más manifestantes a este punto con relación al informe que presentamos hace una hora, pero esto no ha cambiado la calma que se vive en este sector hoy. Los manifestantes indígenas están en este parque descansando. De hecho, durante este fin de semana no se han reportado incidentes ni enfrentamientos. Respecto a esto, les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Las marchas que se desarrollaron el sábado transcurrieron sin incidentes. Los manifestantes más bien danzaron y cantaron en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, del Parque El Arbolito y de la Universidad Central. Se evidenció un panorama completamente distinto al de días anteriores. Esto fue aprovechado por moradores del sector para retomar actividades de su cotidianidad como salir a trotar. He cruzado el centro, no he visto ninguna movilización. He pasado por el ejido, está también controlado, destruido algunas cosas nada más. La tranquilidad de esa jornada también fue aprovechada por los dueños de negocios de esa zona que volvieron a abrir las puertas de sus locales luego de varios días sin poder hacerlo. Necesitamos trabajar, pues ya son dos semanas que no se puede trabajar porque uno se está así en eso que sube y que baja y que corre aquí, corre allá. Mientras personal de la empresa metropolitana de aseo se encargó de recoger la basura y escombros acumulados en medio de las protestas. Estamos haciendo minga lo que es lo de la Universidad Central. Estamos saliendo de nuestras zonas para venir a apoyar acá. En tanto, una marcha organizada por colectivos liderados por mujeres llegó a la Universidad Central tras recorrer la Avenida América desde la Mariana de Jesús. Una manifestación que también transcurrió de manera pacífica. Valores, derechos, dignidad para el pueblo. Somos hermanos, no tenemos que matarnos entre nosotros. Fue en ese marco que el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, pidió a los manifestantes que el sábado sea un día de descanso. Hoy día vamos a descansar, vamos a limpiar, vamos a alimentar para ponernos la fuerza, compañeras y compañeros. La Universidad Central acoge a gran parte de los pobladores de comunidades indígenas que decidieron quedarse en la capital. En horas de la noche festejaron la derogatoria del estado de excepción. También hubo celebraciones cerca de la Asamblea Nacional que estuvo custodiada por la fuerza pública. Y como todo el día no se reportaron mayores contratiempos. Alberto Luna, 24 horas. En el tiempo que hemos estado aquí hemos también podido constatar que la circulación vehicular se mantiene con normalidad. Las calles están habilitadas aquí en la 12 de octubre, también en la patria, en la 6 de diciembre y los buses, el servicio de transporte público también ha retomado sus actividades este domingo. Otro dato importante a tomar en cuenta es que el ciclo paseo dominical está suspendido por las protestas. Hoy es la información que les tengo a esta hora. Regreso estudios contigo, Freddy, que nos tienes más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto Luna. Gracias. Y ahora mismo se están evaluando los daños provocados en la ciudad, la limpieza que se ha realizado en todo el distrito metropolitano de Quito y el balance de heridos detenidos entre miembros de la fuerza pública y manifestantes. Lo vemos ahora mismo en el siguiente reportaje. Son las cifras trágicas que dejan estos 14 días de movilización. Al momento se reportan tres personas fallecidas en el contexto del paro, aunque desde la Conaya identifican a cinco fallecidos. Según el reporte, hasta este sábado suman 127 los detenidos, aprendidos por posesión de armas de fuego, ataques a servidores y bloqueos de servicios públicos. Solo durante el fin de semana se detuvieron a 21 personas. Además, existen 145 heridos, mientras que por parte de la Policía Nacional también hay un balance de la situación. Las movilizaciones dejan al momento 177 policías heridos y 99 miembros de las Fuerzas Armadas en iguales condiciones. Hoy, en el día número 14 de movilizaciones, la ciudad amanece sin enfrentamientos. Es un domingo que al menos fuera de las zonas donde se han concentrado las movilizaciones, luce normal. El movimiento habitual de un domingo por la mañana en la capital. Incluso hasta las labores de limpieza comenzaron en diversos puntos. Estamos ya limpiando desde ya, sin esperar que la situación se calme. El día de ayer dirigí personalmente un operativo en la zona de la Universidad Católica, la Avenida Patria, la zona de la Casa de la Cultura, seis de diciembre y Patria. En la zona cero, donde se ha registrado la movilización, también se realiza la labor de limpieza, aunque ha resultado en vano. Nosotros estamos destinando toda la maquinaria de amacé. Están atendiendo esta verdadera emergencia para evitar que tengamos algún problema de salubridad. Con la inestable tranquilidad que se siente el día de hoy, creen que podrán llegar a cubrir las zonas donde por los bloqueos no estaban pudiendo llegar. Tengo este rato un retraso en la zona de Caupicho, al sur de la ciudad, y tengo un retraso en Chimbacalle. Igualarnos mediante jornadas extraordinarias, mediante duplicación de turnos. Consideran que si las manifestaciones paran, máximo la madrugada de mañana, podría decirse que la limpieza de Caupicho estará completa, o al menos sin retrasos. Dayana Monroy, 24 horas. Vamos ahora a tomar contacto de inmediato con Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra en el EQ911 en San Borondón y nos cuenta cuál es el estado de las vías en la provincia del Guayas y Santelena. Hola, Luis Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Freddy? Amigos televidentes, en efecto, son ya la una de la tarde con once minutos. Nos encontramos en la sala de crisis del EQ911 de San Borondón, en donde en este décimo cuarto día de paralizaciones se continúa haciendo el monitoreo de las vías tanto de Guayas como de Santelena. Vamos a ver rápidamente cuál es el movimiento a esta hora de la tarde. Aquí vemos en las imágenes cuál es el movimiento, por ejemplo, en el peaje Chongón, en la vía La Costa que lleva desde Guayaquil hacia los diferentes balnearios de Santelena. Vemos que está totalmente expedita. La información a esta hora de la tarde es que realmente la gran cantidad o la mayoría de vías en la provincia se encuentran habilitadas. Los únicos dos cierres en la provincia del Guayas se dan a la altura del cantón El Triunfo, a la altura del redondel de Huigra y otro en el redondel de Manuel J.K. Insistimos esto a la altura del cantón El Triunfo. Son los dos únicos cierres en Guayas. De ahí todas las demás vías, incluyendo la que vemos a esta hora en la altura del peaje de Chongón, en la vía La Costa, está totalmente habilitada. ¿Qué es lo que ocurre ahora en Santa Elena? Pese a que días atrás hemos reportado que se han registrado varios cierres viales, la buena noticia a esta hora de la tarde es que todas las vías de esa provincia están totalmente habilitadas. Lo que vemos a esta hora, vimos hace un momento a la altura de San Pablo, ahora vemos en el ingreso a Chanduí que días atrás, este era uno de los puntos donde había bloqueos. Vemos que a esta hora está totalmente expedita. Ahora vamos a ver cuál es el movimiento, por ejemplo, en la comuna La Entrada. Otro de los puntos que días atrás se mostraba con algunos bloqueos, con llantas y manifestantes, hoy está totalmente habilitada. Y vamos a finalizar con cuál es el estado ya en Salinas. Lo que vemos a esta hora en las imágenes de aquí, de las cámaras del ECO 911, es cuál es el estado de este balneario, uno de los más turísticos de la provincia de Santelena. Este es el malecón, se encuentra con una baja afluencia de turistas, pero la vía se encuentra totalmente abierta al tránsito vehicular y también a los transeúntes. Ese es el movimiento tanto en Guayas como en las vías de Santelena. Ahora, también durante la mañana hemos hecho un recorrido por la ciudad de Guayaquil para conocer dos puntos importantes. En primer lugar, cómo va el abastecimiento en los mercados, incluso hoy por la mañana se realizó una feria de alimentos y también cuál es el movimiento en la terminal terrestre de Guayaquil y quizás qué rutas, sobre todo hacia la sierra, están abiertas y otras cerradas. El detalle en el siguiente reportaje, veamos. Este fin de semana la actividad se ha retomado en los mercados y así se pudo divisar la mañana de este domingo durante nuestro recorrido. Se observaron abiertos, por ejemplo, en el mercado central, donde llegan productos incluso de la sierra, aunque aún faltan y no en la medida que desearían, pero van llegando. Así dicen los compradores. Bueno, abastecido sí está, el mercado sí está abastecido, pero están caros todavía. Desde la madrugada del sábado ya se observaron 150 camiones que ingresaron con productos al mercado de transferencias de Montebello, desde donde se abastecen los mercados minoristas. En el punto hay resguardo policial. Desde la gobernación del Guayaquil se han indicado que junto con el Ministerio de Producción se continúa con convoys vía terrestre y un puente aéreo para transportar productos de la sierra hacia la costa. Nuestra red de mercado está plenamente abastecida con todos los productos que se encuentran ahorita en oferta. En la explanada del Estadio Modelo en Guayaquil, entre la gobernación del Guaya y el Ministerio de Agricultura, se organizó una feria de alimentos para continuar con el abastecimiento, sobre todo de productos de la costa. Estamos todavía pues vendiendo. La gente se ha volcado mucho al sector de la feria. En este punto lo que más buscaban compradores eran legumbres, pero no había la cantidad necesaria. Algunos vehículos de productores llegaban de a poco durante la mañana y la demanda era mayor, por lo que pedían más. No hay verduras. Siguen llegando ciertos productores que por tema de paso de vías no han podido llegar más temprano. De la sierra lamentablemente no ha podido llegar la cantidad de productos que originalmente nos habían confirmado por el tema del cierre de vías. Pero todo esto aquí no sirve de cara a la siguiente feria. En el mercado de la Marta de Roldós en el norte de la ciudad también se divisaron varios productos como tomate, cebolla, papa, pimiento y zanahoria. Esperan que sigan llegando otros, sobre todo de la Sierra Norte y en mayor cantidad. Todo bien hasta el momento aquí en Marta de Roldós. Sí, siempre hemos tenido así todos estos productos que hay aquí, todos los hemos tenido casi todos los días. En tema de precios, sí, está un poquito elevado. La intendencia del Guayas hizo controles, pues aún encuentran puestos donde se especula con el precio y tuvieron que regularlos. Hay personas que como anteriormente han estado comprando precios elevados, han querido mantener los mismos precios, pero ahorita estamos regularizando y exigiéndoles que bajen los precios. Otro punto con movimiento fue la terminal terrestre de Guayaquil, que sigue funcionando. Sin embargo, aún hay 26 cooperativas, sobre todo con rutas hacia la sierra, que se mantienen cerradas y otras 13 cuyas boleterías están abiertas, pero no venden boletos, lo que causa malestar a varios usuarios. Sí, todavía, esperemos esto llegue a lo normal. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Ese es el movimiento que se registra este domingo en los mercados de Guayaquil y también en la terminal terrestre de la ciudad. Antes de cerrar este enlace en vivo, Freddy, reiterarles, en Guayas la gran cantidad de vías se encuentran habilitadas, solo dos puntos a la altura del Cantón El Triunfo, es donde se muestran aún bloqueos, mientras que en Santa Elena se encuentran todas las vías totalmente habilitadas. Esa es la información a esta hora, una de la tarde con 17 minutos, continúan con más en Estudios. Muy buena tarde. Buenas tardes, Luis Alfredo. Ahí tienen la situación de gran parte de la costa, especialmente Guayas y la península de Santa Elena. Este décimo cuarto día de paralización, la parte sur de la provincia de Cotopaxi, continúa bloqueada en el sector especialmente de Pansaleo. Para conocer el estado actual de la provincia, vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Pablo Toro. Hola, Juan Pablo, ¿cómo está la situación a esta hora? Buenas tardes. Amigos televidentes, compañeros en Estudios, buenas tardes. Nos encontramos en el sector de Pansaleo, en donde el bloqueo de la vía continúa en la vía E35. Las organizaciones de la parroquia de Mulalillo se encuentran desde las primeras horas de la mañana aquí bloqueando este sector. En el transcurso de la mañana hemos podido apreciar que los ciudadanos transitan con dirección al centro de la ciudad de Salcedo en búsqueda de combustible. En la ciudad las actividades se han desarrollado en un pequeño porcentaje. Algunos pequeños productores de leche andan por las calles de la ciudad vendiendo su producto y los derivados de la leche, como es el queso. De igual forma, en algunos centros de comercio del centro de la ciudad, como en tiendas pequeñitas, los productos se comercializan en menor manera. Esto es aprovechado por la colectividad de la parte urbana y rural para abastecerse de productos en las ferias, en las pequeñas ferias que se están desarrollando en el cantón Salcedo. En las primeras horas de la mañana, de igual forma, la dirigencia del MIG dio declaraciones en donde manifestó los puntos en donde continúa bloqueada la vía aquí en la provincia de Cotopaxi. Escuchemos lo que indicaron. Iniciaremos la jornada de visita a los puntos estratégicos donde se encuentran los compañeros y compañeras haciendo movilización. Esto es en la ciudad de Pansaleo, en Castón Salcedo, en el sector de aquí de la Tacunga, en el sector del redondel del paso lateral de Pujilí, en el sector del ingreso a la piedra colorada, en el ingreso de Pasto Calle, así como también en el sector del Chasqui. De igual forma, aquí en el sector de Pansaleo se encuentra la presencia de la Policía Nacional. En horas de la mañana pasó un convoy de uniformados con dirección a la provincia de Tungurahua. En las gasolineras del centro de la ciudad no existe combustible. Algunas también ya se presenta la escasez del gas. En la noche, amigos televidentes, estaremos presentándoles otro informe de cómo ha avanzado este paro nacional aquí en la provincia de Cotopaxi. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios con más información. Buenas tardes. Juan Pablo Toro, en la provincia de Cotopaxi, muchas gracias. Vamos hacia el sur del país. En Cuenca, las vías estatales siguen cerradas y con ello siguen los problemas. Iván Rodríguez nos tiene información actualizada a esta hora. Hola, Iván, ¿cómo está la falta de combustibles, que era el principal problema, ha sido superada? No, Freddy. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Y precisamente nos encontramos en una de las estaciones de servicio al sur de Cuenca y donde, como podemos observar en las imágenes, está cerrada desde ayer y no se despacha gasolina en ninguna de las estaciones de servicio de la ciudad. Igual sucede con el gas, que tampoco se consigue en ninguna distribuidora de la ciudad. Respecto a las gasolinas, no existe un pronunciamiento oficial. Sin embargo, esto nos explicó el presidente de la Asociación de Distribuidores de la SUAI. No entendemos la razón por qué no se entregó más combustible, sabiendo que estábamos ya las estaciones de servicio secas y sabiendo que esto iba a causar un desabastecimiento a la ciudad. Quisiéramos entender por parte de las autoridades de Petroecuador cuál ha sido la razón, porque si es que por el poliducto se puede bombear súper, pues súper por lo menos debía darse para que así los clientes que necesitan con urgencia y vehículos que posiblemente necesitan como emergencia, policías, ambulancias, pues puedan abastecerse de combustible. En este momento no hay ningún tipo de gasolina, entonces ocasiona pues un problema muy grave para lo que es la movilidad. Mientras tanto, las vías estatales siguen encerradas. Ayer, por ejemplo, hubo un intento de abrir la Panamericana Sur en la zona de Tarqui, sin embargo, a las pocas horas se volvió a cerrar. Esto ante la desesperación de los comerciantes de los mercados que ya no tienen productos para venderlos. En Molleturo tenemos camiones con piña que están totalmente ya dañados, los de melón, los de sandía también ya están acabados. Los pollos, hay un camión que estaba vendiendo con pollos que ya con un conteo de 3 mil pollos ya muertos. Eso ya realmente es, como les decía, es un daño para nosotros los comerciantes y para los compañeros que viven de esta actividad. Por lo cual, nosotros hemos solicitado ya de manera de abrir los corredores humanitarios en el sector de Molleturo y solicitamos también que la Cruz Roja sea los que medien en esto. No queremos que esto se politicen más. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Nos preguntamos. Eso es incierto. Seguramente las vías seguirán cerradas y con ello se acentúen los problemas. Es la novedad que les contamos desde la ciudad de Cuenca. Retornamos contigo, Freddy, a los estudios. De mi parte, buenas tardes. Gracias a Iván Rodríguez, reportándonos desde la provincia de la Azuay. Vamos ahora a hacer un contacto en vivo y en directo con Dayana Monroy. Ella se encuentra en el EQ911 de aquí, de la capital de la República, donde las autoridades de educación y de producción acaban de hacer un balance de la situación de nuestro país en este día número 14. Hola, Dayana. ¿Cómo estás? Tú tienes la información. Sí, ¿qué tal, Freddy? Muy buenas tardes. Bueno, la noticia es que Quito y otras provincias del país también ya vuelven a clases presenciales, pero por distritos. Mucha atención. En lo que corresponde a Quito, vuelve a la presencialidad el 100%, en el 100% de los distritos 1, 3, 6, 8 y 9. Pero hay más información y por eso yo quiero conversar con la ministra de Educación, María Brown, para que ella nos ayude a entender un poco cuáles son los distritos que vuelven a la presencialidad y también cuáles son los distritos que vuelven a la presencialidad de forma parcial, ministra. ¿Cuáles son? Tenemos, como acabas de mencionar, unos distritos donde ya podemos regresar a las clases presenciales en el 100% de las instituciones educativas a nivel nacional, pero en los distritos 5, 4 y 7 de la ciudad de Quito habrá un retorno parcial. ¿Cómo sabemos qué es un retorno parcial? Vamos a la página web del Ministerio de Educación y podemos revisar la lista por institución educativa de cuáles instituciones fiscales dentro de esos distritos no tendrán clases presenciales y se mantendrán en educación a distancia. ¿Cuáles son los distritos donde no va, donde va a continuar la educación virtual? Para darle más claridad a la ciudadanía voy a referirme a las parroquias, son las parroquias de Lisario Quevedo, Cochapamba, Iñequito, Jipijapa, Kennedy, La Concepción, Mariscal Sucre, Nayón, Ponciano, Rumipamba, San Isidro del Inca, Zambisa, Centro Histórico, Ichimbía, La Libertad, Puengasí, San Juan, Chillogayo, Huamaní, Lecuatoriana, Quitumbe y Turubamba. No vuelven a la presencia. Estas parroquias se mantienen en educación a distancia. Las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales en todo el país podrán hacer una evaluación de la situación y si consideran que las condiciones se prestan para ir a clases presenciales lo podrán hacer incluso en estos lugares en donde la educación fiscal se mantendrá a distancia. Ministro, el resto de provincias brevemente si nos podría decir, entiendo que Chimborazo e Imbabura continúan en la virtualidad. Imbabura, la provincia de Imbabura continuamos en educación a distancia pero en Chimborazo y Cotopaxi ya hemos comenzado un retorno en algunos de los cantones. En Azuay mantenemos la educación a distancia en los cantones de Cuenca, Santa Isabel, Girón, Nabón y Oña, en Bolívar, Guaranda, Echandía, Las Naves, Chimbo, San Miguel, Caluma, en Cañar, en Tambos, Uscal, La Troncal y así en cada una de las provincias ustedes pueden revisar precisamente en la página web del Ministerio de Educación el listado y también aquellos cantones en donde la educación fiscal se mantiene a distancia. Nos quedamos pendientes entonces de ese listado, nos han dicho desde el Ministerio de Educación que esto sería alrededor de una hora porque están actualizando la información donde ya el listado va a estar listo en la página del Ministerio de Educación. También decir que son 250 mil los estudiantes afectados hasta el momento, antes eran 619 mil, ya se puede ver una progresión en lo que corresponde a la capital de la República. También el día de hoy se dio otra información que nosotros vamos a compartir y una información importante sobre lo que está para complementar lo que ha pasado en Cuenca sobre la desabastecimiento de oxígeno en los hospitales. El día de hoy las autoridades hicieron un llamado bastante firme para que se deje pasar el oxígeno. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigo, revisamos el estado del país en las vías, en el abastecimiento de productos y combustibles en el día catorce. Vamos al sur del país. Los destragos del paro nacional se evidencian de a poco. El cierre de vías genera especulación y desabastecimiento de algunos productos mientras el transporte público funciona con aparente normalidad. El contacto es ahora con María del Rocío Coronel. Hola, María del Rocío, ¿cómo estás? Cuéntanos la situación a esta hora. ¿Qué tal Freddy y amigos televidentes? Buenas tardes. Aquí en la cabecera cantonal de la provincia de Loja se evidencian los estragos por el paro nacional. La vía Loja-Cuenca continúa tomada por los manifestantes indígenas, lo que genera desabastecimiento en los centros de abasto. Tanto usuarios como comerciantes nos explican que los productos han doblado y triplicado incluso su precio. Las racimas comprábamos a 12 dólares, están a 22 dólares las racimas de plata. La yuca a 25 dólares, la naranja a 14 dólares. Están los productos, están muy caros. Los precios están muy elevados, el tomate está a un dólar la libra, la papa a 50 centavos y en fin, todo está muy caro. El transporte urbano y rural funciona con normalidad y no existe desabastecimiento de combustible, pues éste ingresa por la vía a la costa que se encuentra actualmente habilitada. Varios colectivos ciudadanos realizaron manifestaciones pacíficas a lo largo de esta semana que no generaron desmanes y pese a que algunos locales han cerrado por el desabastecimiento, el resto continúa elaborando en un intento de salir adelante en estos difíciles momentos. Esta es la información generada desde el sur del país. Continúas en Estudios. Buenas tardes. Gracias María del Rocío Coronel. Hay que remarcar que el compromiso de la dirigencia indígena es hacer un corredor humanitario precisamente para que pasen productos combustible, en el caso de la provincia de la Azua y también el oxígeno para hospitales. Vamos ahora amigos a revisar rápidamente el estado actual de las vías y carreteras importantes del país según el último reporte que ha presentado el ECU 911. Ahí lo tienen ustedes. Las vías que están habilitadas. Quito, Tambillo, Aloac, Santo Domingo, Guayabamba, Cusubamba, Pintac, Pifo, Pifo, Papayacta. Tenemos más vías que están habilitadas según el reporte del ECU 911. Ahí tienen ustedes. La Papayacta, Baeza, Quito, Calacalí, San Miguel de los Bancos, Las Mercedes, Narupa, Loreto, Coca, Lago Agrio, también está habilitada, Coca, Sacha, Coca, Loreto. Vamos a revisar qué otras vías están habilitadas según el reporte del ECU 911. La Quito, Tambillo, la Aloac, Santo Domingo, la Guayabamba, Cusubamba, la Pintac, Pifo y Pifo, Papayacta. Ya las revisamos. Vamos ahora a ver cuáles son las vías deshabilitadas. Las inhabilitadas no tenemos. Perfecto. Ahí tienen ustedes un resumen de las vías que están expeditas al momento a pesar del día 14 de esta movilización indígena. Ahora les contamos que la Conalle y el gobierno se reunieron a conversar la tarde de este sábado. Acudieron a una invitación que les hizo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquisela. Este primer encuentro no salió ningún acuerdo, pero decidieron conformar comisiones para ir a trabajar en mesas de trabajo conjuntamente entre la dirigencia indígena y el gobierno. Tenemos un resumen a continuación. En el día 13 de manifestaciones se dio el primer acercamiento entre el gobierno y la Conalle. A puerta cerrada y bajo la mirada de la iglesia, el CNE y la función de transparencia, como mediadores, se sentaron en la misma mesa a conversar. La invitación fue hecha por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquisela. Pero, ¿qué resultados hubo de este primer acercamiento? La decisión de la Conalle, de la FEINE, de las demás organizaciones, de consultar a sus bases la designación de una comisión para el inicio de este diálogo. De parte del gobierno ha habido la apertura correspondiente al mismo. Aspiremos que en las próximas horas se concrete esta comisión. Y tras la primera reunión, el presidente de la Conalle, Leonidas Issa, se dedicó desde este domingo a informar a sus bases los términos de dicha conversación. El día de ayer, compañeros, de igual se derrojó el decreto de estado de excepción. ¿No es cierto? De igual es plazo de esta lucha, compañeras y compañeros. Se han truncado, compañeras y compañeros, el decreto, los tres decretos que sacaron, aunque es una mínima cosa, pero es gracias a la lucha. Si no hubiéramos luchado, ni siquiera eso hubiera habido compañeras y compañeros. Por eso el tema de la URI, que está como un decreto, el tema de la salud que está declarado en emergencia, compañeras y compañeros, el tema de condonación de la deuda hasta 3 mil dólares, es gracias a esta lucha. ¿Qué más tenemos? La duplicación del presupuesto a la educación intercultural del lingo, eso es gracias a esta lucha. De parte del gobierno, a esta primera reunión que se dio en la Iglesia de la Basílica, en el centro de Quito, asistieron el canciller Juan Carlos Holguín y el ministro de gobierno Francisco Jiménez. Este último dijo que están dispuestos a participar de dichas mesas técnicas, para encontrarle una solución a esta medida que ya cumple 14 días. Necesitamos resolver los problemas de los ecuatorianos, y como siempre hemos dicho, desde el inicio de este conflicto, estamos abiertos al diálogo. Nos convocaron, fuimos, fueron ellos también, y dijeron que para poder seguir avanzando, tenían que volver a consultar a sus bases. Está bien que lo hagan, nosotros igual vamos a seguir avanzando en ese espacio, o en otros que se presenten, para poder solucionar los problemas que tienen los ecuatorianos. De su parte, la Iglesia mantiene en pie su pedido para que haya una tregua entre las partes, para que cese la violencia y no haya más muertes, y que la paz vuelva. Hay un diálogo, por lo menos con la sociedad civil, con la Iglesia, con las iglesias en el Ecuador, hay un diálogo, hay un compromiso del señor presidente de mantener ese diálogo. Y sobre el pedido para una posible destitución del presidente de la República, que tramita la Asamblea Nacional, Isa también se pronunció. Hay una presión en la Asamblea Nacional, los asambleístas no saben qué hacer, estar con el pueblo o estar en contra del pueblo. Así que compañeros, esta votación se va a dar, seguramente entre hoy y mañana, vamos a estar vigilantes sobre la votación de los asambleístas, que no vengan a trasladar responsabilidad únicamente al pueblo. No, si es que hay un problema instalado, compañeros, deben resolver los espacios donde corresponde, en este caso la Asamblea Nacional. Lo único cierto por ahora es que la cuerda para un posible diálogo está atendida. ¿Cuándo o en qué tiempo la Conalle y el gobierno la tomen? Aún es incierto. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 Horas. Y como sabemos, el decreto de excepción, de estado de excepción, fue derogado. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se refirió al tema, pero a la vez explicó que, si se presentan nuevos tesmanes, se podría retomar esta medida. Escuchemos cómo lo dijo. El decreto fue derogado porque, de acuerdo al análisis que hacemos todos los días, la cantidad de eventos que se han producido en el país y en la capital son muy inferiores, que ya no justifican una intervención conjunta, que es la que, entre policía y fuerzas armadas, que es la que normalmente se estila cuando sea un estado de excepción. Entonces, el país está volviendo a la calma, el país está regresando a la tranquilidad, y en función de eso tomamos la definición de derogar el estado de excepción, porque no nos parecía que el asunto ameritaba actualmente ese estatus. Ahora, si es que las cosas se vuelven a degradar, pues no hay problema, se vuelve a adoptar el estado de excepción, porque está claro que nosotros utilizaremos la fuerza en la medida que las circunstancias lo requieran y con absoluta proporcionalidad a los eventos que se produzcan. Que no se preocupe, Quito, no están en indefensión. La policía sigue actuando. Lo que sucede es que el nivel de riesgo ha bajado sustancialmente, lo cual justifica la derogatoria temporal de la estado de excepción. Pero si es que las cosas quieren volverlas a complicar a algún grupo de desalmados, tengan la seguridad que vamos a volver a intervenir. Con 135 asambleístas se instaló la sesión de la Asamblea para tratar el pedido de destitución del presidente Guillermo Lazo, invocado por la bancada de UNES, evocando el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Un total de 40 asambleístas pidieron intervenir y luego de los discursos y su participación en el debate, de 32 legisladores, se suspendió la sesión en la madrugada de hoy. El análisis del trámite se retomará este domingo a partir de las 16 horas. La motivación del pedido de destitución del presidente Guillermo Lazo fue justificado por grave crisis política y conmoción interna. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Traficantes de vida silvestre siguen operando desde Galápagos. Esta vez, miembros de la Armada Nacional lograron confiscar 84 tortugas y 5 iguanas de tierra en un barco de turismo que zarpó desde el archipiélago. Seis personas están detenidas. 84 tortugas y 5 iguanas terrestres estaban siendo extraídas desde Galápagos de forma ilegal. Iban embaladas en sacos de yute y cartones a bordo de la embarcación de turismo Javier III, que a su vez era remolcada por la gabarra Tania II. Su destino final era el puerto de Guayaquil, pero 30 millas náuticas de llegar a su destino fueron interceptados por la guardacosta Isla Darwin, donde se descubrió la ilegal carga. El Ministerio de Ambiente informó que se realizaron los conteos de tortugas en los centros de crianza que mantiene la dirección del Parque Nacional Galápagos y que no se reportaron faltante de individuos, por lo que se presume que los animales que intentaron traficarse habrían sido sacados directamente desde su hábitat natural. No es la primera vez que se reporta el intento de extracción de especies protegidas aquí en Galápagos. De hecho, por videos, se conoce cómo en los mercados internacionales se venden estas especies, especialmente en el mercado asiático, donde pagan miles de dólares por cada espécimen. Al momento, seis personas están detenidas. El Ministerio de Ambiente ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se determine a los responsables de este hecho delictivo. La comunidad de Galápagos, indignada, solicita que quienes atentaron a la vida silvestre de las islas, esta vez, sí cumplan condena. En Galápagos, Diego Añasco, La Lama, 24 Horas.